No es porque tenga mierda, no tengo mierda, he manejado las cosas. Después de haberse quedado calladita por sus propios escándalos, ahora Chiqui Rivera le manda una auditoría a sus tíos para saber cómo están los negocios de su madre. Caras vemos, cuentas no sabemos. Un nuevo escándalo se avecina para la familia Rivera. Hace un par de semanas la propia Rosy Rivera nos confirmó que ella dejará el puesto de CEO de la empresa Jenny Rivera Enterprises. Pero ahora a través de una revista se dio a conocer que la propia Chiqui Rivera le mandó a hacer una auditoría a su tía Rosy y a su tío Juan porque quiere saber detalladamente qué han hecho con las ganancias que ha generado. El gran legado de su madre. Quisiera que se manejara en privado, pero no es así. Han pasado poco más de 8 años desde que tristemente Jenny Rivera partió de este mundo. Hace poco Rosy dio a conocer que ella dejará de ser la albacea de su legado. Ella bastante tranquila anunció que esta decisión no la está tomando de un día para otro, sino que ya tiene varios años queriendo dejar este puesto. A través de redes sociales, Rosy confirmó que efectivamente sí se está llevando a cabo una auditoría. Yo no tengo que comprobar nada con nadie, sino que con Dios. La revista TV Notas aseguró que fue Chiqui Rivera la que solicitó la auditoría con el fin de conocer cuál es el estado actual de la empresa de su madre. Una auditoría quiere decir que los beneficiarios quieren saber cómo se está manejando. A final de cuentas, el dinero de la empresa de Jenny Rivera es, fue y será de los hijos de Jenny. Entonces sería bastante normal que ellos quisieran saber qué es lo que hacen con el dinero. Pero ahora que esto ya lo conoce todo el mundo, ella no tiene nada que ocultar, porque al parecer ha manejado todo con mucha honestidad. A mí el dar cuentas no me da mierda, ni a mi esposo. Rosy también le pidió a los medios de comunicación que por favor le dejen de preguntar de este tema. Por ejemplo, cuando se encuentra en el aeropuerto, pero que si le solicitan una entrevista a su manager y ella acepta, con mucho gusto puede responder lo que sea. No es la primera, esto pasó casi hace dos años. De igual manera, para el programa de Telemundo, Rosy Rivera en Un Nuevo Día aceptó y se mostró muy accesible hablando de este tema. De acuerdo con Rosy, el que solicitó la auditoría fue de hecho Johnny y no Chiquis. A lo que yo entiendo es Johnny. Yo he hablado con Chiquis de otras cosas. La hermana menor de la diva de la banda confirmó de nueva cuenta que estos procedimientos son muy normales en cualquier empresa, sobre todo cuando se va a hacer un cambio en la administración. En este caso, ella está renunciando al papel de CEO. Un proceso que estoy haciendo para salir de JRE que yo ya tenía años. Por otra parte, Rosy también fue cuestionada acerca de la tensa relación que ha tenido con Chiquis Rivera, a quien de plano ni siquiera sigue en redes sociales. La menor de los hermanos Rivera confirmó que efectivamente sí existe un distanciamiento entre ambas. Son cosas que se van a revelar, pero no me preocupa. Para finalizar, Rosy mencionó que como cualquier familia, ellos tienen sus contratiempos y aprietos. Sin embargo, aseguró que en esta ocasión no tienen nada que ver con el dinero de Jenny y que a ella jamás le han reclamado algo que tenga que ver con este tema. Creo que esto será algo que me apoyará, que no se siente como eso, pero que me va a apoyar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.